Nunca la pasé mal, o sea, yo sí dejé a mi familia, dejé, me alejé de mi familia, de país, de mis amigos, del liceo, pero no importaba dónde iba a vivir, sino lo que yo quería hacer. Y yo no tenía ninguna duda de que iba a ser algo para mí muy importante en el sentido de que era lo que quería, ¿no? Era mi sueño. No, la verdad es que no me lo esperaba. Estoy todavía entendiendo un poco las repercusiones, porque para mí es algo muy especial por dos razones. Primera, porque no estoy acostumbrada a que se vean cosas personales mías. O sea, yo estoy acostumbrada a hacer personajes de otros, ¿no? En una película. Y ahora es como que abrí mi corazón y lo entregué a mucha gente que no me conoce. Entonces eso para mí es súper fuerte. Yo tengo con Rusia un vínculo muy especial, que es sentimental, es emocional. Y pienso que ahí está un poco el secreto. Le pedí a Ricardo que lo viera. Yo estaba de viaje justamente en Rusia y se lo envié el Wii Transfer. Y le dije que lo mirara a él, que me dijera qué le parecía. Y él me dijo que se había emocionado mucho, que le había gustado mucho y que estaba bien que eso saliera. Y entonces le dije a Martín que estaba bien, que yo no lo había visto, pero que para mí en este punto era más importante la opinión de Ricardo que la mía propia. Es una forma mía de decir que estoy con ellos. Y no fue en ningún momento un acto de rebeldía. No lo hago como un acto de rebeldía, lo hago como un abrazo. Y lo hago como un abrazo a ellos. No es que lo hago como un abrazo o un acto para el mundo.